Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Elon Musk publicó un video que muestra al primer paciente humano de Neuralink utilizando el implante cerebral para controlar el cursor de una computadora y jugar una partida de ajedrez. El paciente identificado como Nolan Arbaugh, de 29 años, contó que resultó herido en un accidente de buceo hace 8 años que le paralizó todo el cuerpo. Arbaugh describe el uso del implante de Neuralink como utilizar la fuerza de Star Wars, lo que le permite simplemente mirar hacia algún lugar de la pantalla y mover el cursor donde quiera. Elon Musk, quien fundó Neuralink en 2016, retuiteó el video de Arbaugh y dijo que demostraba la telepatía que obtuvo el joven tetrapléjico. Además de jugar al ajedrez, Arbaugh comentó que el dispositivo Neuralink también lo dejó jugar al videojuego Civilization VI durante 8 horas seguidas, aunque estaba limitado por tener que esperar a que se cargara el chip. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó a Neuralink para realizar ensayos clínicos en humanos el año pasado y poco después la compañía anunció que estaba buscando sujetos de prueba para un ensayo inicial de 6 años. Esta es la primera vez que Neuralink comparte imágenes de un humano usando su implante cerebral, después de que Musk anunciara en enero que el primer paciente del ensayo se recuperaba bien tras someterse a un procedimiento quirúrgico para que le colocaran el dispositivo. Aunque Neuralink inicialmente se presenta como una tecnología de asistencia, Musk ha dicho que eventualmente quiere que se implante en personas perfectamente sanas para mejorar sus capacidades. Arbaugh admitió que todavía queda mucho trabajo por hacer y que el equipo ha tenido algunos problemas, pero también aseguró que el implante ya le ha cambiado la vida. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal, también activa las notificaciones, deja un comentario, un gran me gusta, eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.